Estamos en Casa Blanca, ¿dónde estamos Loreta? Estamos en el Valle de Pancanta, ciudad de San Luis, a 71 kilómetros de la capital. Nos encontramos en la posada Casa Blanca, que es una antigua casa con más de 200 años, que en la actualidad fue refaccionada y hace menos de medio año está en funcionamiento con nosotros a cargo. Estamos a 8 kilómetros del pueblo La Carolina, que en estos últimos días fue reconocido como uno de los pueblos más lindos del mundo. Por suerte pudimos armar este proyecto, donde un grupo de amigos que nos juntamos y se pudo dar, por suerte con esto de La Carolina también nos ayudó mucho, que está dentro de los 50 pueblos más lindos del mundo, como decía Loreta. Así que, bueno, en esa estamos. Es muy difícil para alguien que en tu caso contabas ayer cuando llegamos aquí, dejar el trabajo después de 20 años y dedicarse a... Ustedes son gente de turismo, gente que ha estudiado turismo aquí en la Universidad de San Luis. ¿Cómo es cambiar de vida para dedicarse a hacer lo que uno quiere? Es... no sé, cuando te gusta es fácil tomar la decisión, digo. Fueron muchos años en otro trabajo, en un trabajo de 8 horas, estable, todo, cumpliendo horarios, todo, hasta que, bueno, salió esta oportunidad y, bueno, la verdad que te cambia la cabeza mucho. Es un giro de 180 grados, la forma de vida, todo. Y, bueno, cuando uno hace lo que te gusta, también se toma diferente. Acá tenemos 200 años de historia, o por lo menos esta casa donde estamos ahora tiene 200 años. ¿Qué era esto? ¿Cómo se conformó este lugar, este espacio? ¿De quién es esta propiedad? ¿Dónde estamos? Un dato relevante para que la gente sepa cuando viene a la Carolina encontrarse con ustedes. Bueno, este lugar, ya empezó funcionando como una posada de paso que unía localidades que antes se trasladaban a caballo, entonces la gente usaba este lugar para descansar. ¿Una especie de posta? Una posta de viajero, exactamente. Después, con el tiempo, bueno, lo agarraron otras personas, llegó a ser un comercio también, así que, y bueno, hoy en día pertenece a una estancia que está acá muy cerca, ubicada, estancia Rama, y, bueno, ellos fueron los que lo armaron, lo recondicionaron todo el lugar y, bueno, le dieron la puesta en valor, digamos. Bien, Loreta, y llegar a encontrarse, a hacerse cargo de este lugar que ya estaba armado, con algunos toques que a ustedes les fueron dando, etcétera, contale al público, a la audiencia que se está viendo en toda la Argentina ahora, ¿qué van a encontrar en este sitio, además de tanta amabilidad como vivimos nosotros ayer? Bueno, invitarlos a todos que vengan, conozcan lo que es la zona, el Valle de Pancantas recién está creciendo turísticamente, y nosotros acompañándolo, como te decía al principio, estamos hace unos meses, por lo que estamos trabajando el proyecto con los servicios básicos, que son hospedaje, el restaurante y también tenemos la parte de bar, que también se puede combinar con meriendas, pero tenemos la idea de que para el verano ya poder ofrecer otro tipo de actividades, como senderismo, algo más relacionado al ecoturismo, por qué no cicloturismo nos encantaría, pero bueno, estamos ahí en el proceso de ir invirtiendo. Bien, yo pienso que nos sorprendió muchísimo, llegamos a este sitio sin saber qué era, cómo era, hay que contarle a la audiencia esto, y encontrarnos con ustedes, y encontrar una vibra diferente en todo este espacio, en este ámbito. Es una posada que tiene apenas seis habitaciones, digo apenas porque es el espacio que se construyó oportunamente. ¿Cómo se vive cuando hay un turista que de paso hacia otro lugar de la Argentina, hacia San Luis, hacia Mendoza, hacia la Carolina, claramente que es el objetivo turístico más famoso que tiene esta región? ¿Cómo se construye esa relación con el pasajero? Al principio fue todo un desafío porque si bien todos habíamos trabajado en atención al público y en contacto con las personas, no es lo mismo recibirlos en tu espacio y ser el que les da el hospedaje, ¿no? Pero bueno, somos muy hospitalarios todos los que conformamos el equipo y por suerte, gracias al universo, todas las personas que llegan tienen la misma onda que nosotros o por lo menos se adaptan a nuestra forma de ser. Entonces fluye, fluye con los pasajeros, con los visitantes. Terminamos todos siendo como una especie de amigos cuando se terminan yendo. Ahora, Víctor, ¿cómo son las habitaciones? ¿Qué capacidad tienen? ¿Cuáles son los servicios que hay allí? Porque si bien estamos en el medio de la nada, en la montaña, en el valle prácticamente, esto está absolutamente confortable, ¿no? Claro, las habitaciones cuentan con todos los servicios, cada habitación cuenta con baños privados, todo, la capacidad es para 14 personas y bueno, sí, los esperábamos, como decía Loreta acá siempre, la idea es esa de que la gente venga y se sienta cómoda, que no sienta que está en un hotel, que se rige por ciertos horarios y ciertas cosas, que se sientan cómodos y que se sientan libres ellos mismos acá de estar tranquilos, un lugar justamente para relajarse. ¿Futuro? Sí, lo vemos y lo esperamos. Nosotros creemos que esto va a crecer mucho, el turismo está creciendo mucho en toda esta zona, así que nosotros creemos que ya vamos a estar listos para esperarlos a todos. Déjame cerrar esta nota con un comentario pequeño, estamos en el medio de la nada, camino a la Carolina, subiendo una montaña con mucho zigzag en subida, en bajada, en llanura, etc., y nos encontramos con ustedes. ¿Vale la pena venirse si estás de vacaciones o estás paseando por Argentina a este rinconcito de Argentina que es San Luis y a este rinconcito cercano a la Carolina? Un placer, chicos, gracias.